Un accidente se produjo esta mañana en la intersección de la avenida Juan de Garay y Salta, aquí en esta capital, en momentos en que el interno 321 de la línea 60 y el patrullero 6030 de la comisaría número 16 circulaban por el lugar. Según las versiones que hemos podido recoger, el patrullero se dirigía por la avenida Juan de Garay, en momentos en que el vehículo 321 de la línea 60, que lo hacía por la otra calle, por la calle Salta, y a velocidad aparentemente, por lo que se puede apreciar, realmente elevada los dos vehículos, en esta intersección, decíamos, colisionaron. Como se puede apreciar, el vehículo, tras chocar con el patrullero, el colectivo, se introdujo en un inmueble que está aquí en la esquina. Los peritos de la Policía Federal, en estos momentos, están trabajando efectos de determinar los motivos de este accidente, si fueron inconvenientes en los semáforos, cuál fue el motivo en síntesis. En el patrullero, el choque, digamos, antes se produjo a las 4 de la mañana. Aquí en el patrullero viajaban 3 personas, y según se nos informó, las 3 han recibido heridas de gravedad. Gracias. 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 Gracias.